¿Qué tal a todos? Hoy en esta semana continuamos con esta programación de las cápsulas de formación y vamos a continuar profundizando en la vida de estos grandes santos que son una gran enseñanza para nuestra vida. Hoy quisiera compartir con ustedes la vida de una de las santas que ha influido más en estos siglos pasados y sobre todo sigue teniendo gran influencia en la vida de muchas personas. Estamos hablando de Sor María Faustina Kowalska. Esta santa nació en Polonia en el año de 1905. Es la tercera hermana de diez hermanos y sobre todo su familia se dedicaba al campo. A los 16 años tuvo que abandonar su familia y dedicarse a trabajar para poder ayudarlas a salir adelante y consiguió el trabajo de ayudante doméstica durante cuatro años. A los 20 años decidió y fue admitida al convento de las hermanas de María Madre de la Misericordia y ahí estuvo pues hasta su muerte. Sabemos que a los 20 años cuando entró a este convento adquirió el nombre de Sor María Faustina. En el convento de Ploc que fue el primer lugar donde ella fue enviada una vez que entró a esta congregación el 22 de febrero de 1931 tuvo la primera revelación o aparición de Jesús mostrándose como el Señor de la Misericordia donde sobre todo recibió el encargo de hacer una pintura de esa imagen que estaba viendo y también le hizo esta promesa que a toda persona que venerara esta imagen iba a recibir ayuda en el momento de su muerte y además tendría la victoria sobre todos sus enemigos. Sabemos que no llevó a cabo en ese momento esta petición sino que al momento de realizar sus votos perpetuos en el año de 1933 es decir dos años después fue cuando se acercó al padre Miguel Espoco que era su director espiritual y le reveló las apariciones que había tenido de Jesús y cuál fue su petición. Él ayudó precisamente a poder llevar a cabo esta petición del Señor haciendo esta pintura y reproduciendo varias copias de ella o de esta imagen y poder extender esta devoción a la Divina Misericordia. Sabemos que ella realizó pues además de estar en el convento realizó varios servicios como panadera, jardinera y portera del convento a lo largo de todo su proceso como religiosa y además sirviendo comúnmente aún en medio de todas las revelaciones que iba recibiendo acerca de Jesús. Esto ya nos habla de que ella en ningún momento se sintió más que las demás ni tampoco las revelaciones que Jesús le mostraba le llevaron a hacer a sí misma una imagen de poder o incluso poder tener un trato diferente de las demás hermanas. Ella continuó realizando las actividades que le encomendaban en el convento cada día. Una de las cosas que también recibió como misión fue extender la devoción y abrir el corazón de las personas a la conversión por medio del amor misericordioso de Jesús. ¿Cómo poder alcanzar esa santidad que presenta Jesús a través de esta devoción al Señor de la Misericordia? Pues le dejó tres pasos muy sencillos que son actos que se realizan o que se pueden realizar cada día. El primero de ellos, poder tener esa devoción, amor a la Divina Misericordia o al Señor de la Misericordia teniendo su imagen en casa y poderlo entronizar en un lugar especial. Segundo, la fiesta de la Divina Misericordia que sabemos que fue instituida por San Juan Pablo II el segundo domingo después de la Resurrección donde precisamente se celebra a la Divina Misericordia. Y tercero, poder llevar a cabo la oración de la Coronilla de la Misericordia o también conocida como la oración de las tres de la tarde. Sabemos que la Coronilla de la Misericordia se puede realizar a cualquier hora del día, pero se recomienda que sea a las tres de la tarde momento en que Jesús murió en la cruz y se entregó para la salvación de todos. Muchos teólogos han mostrado en ese momento el signo de la mayor misericordia de Dios para toda la humanidad entregando a su Hijo en la cruz. Ella murió el 5 de octubre de 1938 a la edad de 33 años y fue canonizada el 18 de abril de 1993 precisamente por Juan Pablo II. Sabemos que precisamente por esa fiesta se celebra el 5 de octubre donde hacemos ese recordatorio de su vida y donde aprendemos a vivir esa experiencia que ella misma vivió acerca de la misericordia de Dios. Todo esto, tanto las revelaciones como los momentos de encuentro que tuvo con Jesús y estas prácticas que hemos dicho se encuentran en su diario de la Divina Misericordia que ella escribió y que ha sido traducido a diferentes idiomas para poder conocer esta gran experiencia. ¿Qué podemos aprender de esta gran santa? Lo primero es que fue una persona que desde su familia aprendió a ser compasiva y a poder responder a las necesidades de su familia. No por ser la más grande o no por ser diferente en cuestión de formación o estudio pues se quedó aislada o indiferente ante la situación familiar sino que desde pequeña aprendió a colaborar y ayudar para poder satisfacer las necesidades de su familia. Otra de las cosas importantes es que para ello buscó un trabajo sencillo para podernos ayudar y no por eso se sintió menos que otros sino que sencillamente fue un medio de ayuda hacia su familia. Tercero, sabemos que ya en el convento, aún en medio de todas las revelaciones que iba recibiendo acerca de Jesús y ese momento especial que algunas personas las cuales son elegidas por Dios para recibir este tipo de revelaciones y ayudas espirituales, no solamente para ellos sino en beneficio de todos no dejó de realizar esas actividades cotidianas en el convento ni tampoco quiso ser tratada de manera especial sino cada día llevaba a cabo lo que le correspondía y además era fiel a lo que Jesús le iba pidiendo en ese momento de las apariciones. Sabemos que la palabra misericordia, como ya lo hemos escuchado muchas veces tiene esa intención, acercar el corazón de Dios, el amor de Dios a la fragilidad, debilidad o miseria humana, es decir, el amor de Dios que transforma esa fragilidad, debilidad o incluso flaqueza humana en gracia de Dios. Por eso, gracias a ese amor que recibimos de Dios podemos ir transformando nuestra vida y poder ir haciendo ese camino de misericordia. Recordemos que una de las bienaventuranzas que Jesús nos promete es felices, bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados también con misericordia. Gracias a estos tres actos de piedad que realizamos y que Sor María Faustina nos ha dejado podemos alcanzar esa experiencia de la misericordia de Dios celebrando su fiesta el segundo domingo de Pascua poder rezar cada día la colonia de la misericordia y también hacer ese momento de reacción a las tres de la tarde recordando la pasión de Cristo donde Él se entregó para la salvación de todos. Finalmente podemos descubrir en esta gran santa un medio que nos ayuda también a descubrir que estamos llamados a ser misericordiosos con los demás. ¿Qué significa ser misericordiosos? Entregar el amor mismo de Dios a través de nuestras palabras, actos o acciones que nos puedan llevar a mostrar el mismo amor de Dios a través de ello. Esta santa precisamente sabemos que en este país de Polonia que ha dado al mundo diferentes santos ha pasado por diferentes momentos y muchos de ellos pues muy complicados o incluso hasta tristes, ¿no? de persecución. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial uno de los países más afectados pues fue Polonia sabiendo que es un país normalmente pacífico que no tiene muchos recursos para poder pues participar de una guerra o defenderse ante una invasión por eso se vivió muy fuerte esta situación del sufrimiento y del dolor. Por eso sabemos que muchos de estos santos también pasan por ese momento de entrar a la pasión de Cristo. Lo hemos visto en San Juan Pablo II y ahora en San María Faustina porque ellos entendieron lo que significaba la misericordia de Dios y cómo también ser muestra y signo de ese amor a través del perdón, del servicio y sobre todo mostrando la alegría de ese amor misericordioso que Dios nos da cada día. Un elemento importante también en la vida de esta santa es que cada día poder acercarse a la Eucaristía donde también recibimos el corazón mismo de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús mismo en la Eucaristía. Porque recordemos que muchos de los milagros eucarísticos que se han realizado a lo largo de toda la historia vemos en ellos que los trozos en los que se convierten en carne, las hostias consagradas son partes del corazón y precisamente por eso podemos decir que es el corazón mismo de Dios entregándose a nuestra vida. Por eso no hay más signo tan grande de la misericordia de Dios que la entrega de Jesús en la cruz por nosotros puede ser la importancia de esta oración a las tres de la tarde y no olvidar precisamente esa entrega y sacrificio de Jesús porque también a través de ello nosotros podemos mostrar la misericordia de Dios. ¿En cuántas acciones podemos transformar ese amor de Dios en nuestra vida? En muchas. acercándonos al que más nos necesita escuchando al que necesita ser escuchado y sobre todo poder tener esa paciencia como nos dice también la soberbia de misericordia ante los errores de los hermanos sobre todo aquellos que más nos cuesta poder asumir comprender y transformar ante estas situaciones que ellos mismos nos presentan con su vida. Por eso esos días pasados que celebramos la fiesta de esta gran santa pues es un momento también para acercarnos a la divina misericordia es decir a la misericordia que viene de Dios porque el amor de Dios o el poder de Dios se manifiesta de manera clara a través de la misericordia de ahí el que San Lucas tenga como texto culmen de la misericordia de Dios en medio de los distintos textos que él habla de la misericordia la historia del hijo pródigo donde muchos biblistas han querido más que llamarle el hijo pródigo es llamarle la parábola del padre misericordioso es decir ese padre que aún siendo abandonado por este hijo y rechazado en cuanto no reconocer todo lo que él había hecho por este hijo y lo deja libre para que él vaya y viva esa decisión que ha tomado cuando se da cuenta de todos los errores que ha cometido hasta donde han caído y todo lo que ha perdido decide volver a la casa del padre y lo que encuentra más que regaño más que rechazo más que una advertencia lo que encuentra es el abrazo misericordioso de Dios por eso que hoy cuando nos acerquemos a esta experiencia de estos grandes santos que han sabido ser pues signos de una parte de lo que es Dios ya sea su ternura su amor su cercanía su paciencia y hoy acercándonos a su misericordia podamos también como estos grandes santos poder ser mensajeros de la misericordia de Dios recordemos que durante el año de la misericordia se nos invitaba a tener esa experiencia no solamente quedarnos con la experiencia de la misericordia de Dios sino ser reflejo de ese amor y misericordia a través de nuestra vida con los que más la necesitan gracias y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén